Cerca del 66% de la visitación del país se centra en las áreas protegidas. Volcanes, bosques, humedales y ecosistemas marinos generan unos 50.000 empleos directos en el área turística. Sin embargo, existe molestia de parte de los guardaparques quienes reclamaron al Minae un abandono de estas áreas y una desprotección a los funcionarios quienes arriesgan su vida ante la caza ilegal. La huelga busca destinar un mayor presupuesto a las áreas de conservación y ampliar las plazas, así como modificar la ley de biodiversidad para darle más importancia a estas áreas dentro del propio ministerio. Básicamente el error de esta administración fue delegar en mandos inferiores muchas de las cosas más importantes, entre ellas el manejo y la gestión de las áreas protegidas. El jerarca empezó con mucha gana, pero estas ganas se le fueron quitando. De momento las áreas protegidas prácticamente nosotros sentimos que fueron abandonadas de la agenda política de esta administración. Sobre este particular, el ministro Edgar Gutiérrez dijo que el Minae no abandonó sus promesas y que mantienen el apoyo constante a guardaparques y en general a las áreas de conservación. 25 millones de dólares que invertimos en los parques nacionales, en las visitaciones. Si usted lo puede ver, usted va a los parques nacionales y encuentra una infraestructura de primer mundo. Eso se hizo, obviamente se planeó en la administración pasada, pero lamentablemente no tuvo la capacidad la administración pasada de ejecutarlos. Los ejecutamos aquí en esta administración. Son 25 millones de dólares. Igualmente hemos ejecutado proyectos que habían estado rezagados, como el de Atoyama, que nos está permitiendo comprar radiocomunicación a todos los parques y a las áreas silvestres protegidas y no solamente eso, sino apoyos para la implementación de las prácticas y de las acciones que se llevan a cabo en las distintas áreas silvestres protegidas. La manifestación terminó frente al SINAC, donde también se entregó un documento con los cambios solicitados.